Damos la bienvenida a Matías García, con él compartimos el partido y Ariel Eluni también. Hola Adri, buenas tardes para todos. Aquí están las acciones del juego, la primera para Uruguay. A los 7, en el arranque, buena jugada de Luis Suárez, le gana Waldo Ponce y de fin, el que aparece es Claudio Bravo para salvar el arco de la selección chilena. Uruguay que de local se hace muy fuerte. A los 11, una más para la selección uruguaya. El pase de Diego Pérez para Luis Suárez, el hombre de Liverpool la pone para Cavani y su definición queda corta. Uruguay a poquito comenzaba a demostrar que estaba cerca del primero, Ari. Sí señor, un Uruguay que tuvo a Luis Suárez en algún momento del primer tiempo con alguna molestia. Bueno, nos vamos a dar cuenta después que evidentemente estaba Bargo el delantero de Liverpool. Tuvo sus chances Chile en el arranque del partido. El pase de Suárez fue para Vargas. Gran definición de Muslera, gran atajada de Muslera. Para eso están los arqueros también. Para en los momentos claves aparecer como lo hizo Muslera. Los errores defensivos que Chile mostró contra la Argentina en la cancha de River también los mostró contra Uruguay en el centenario. Suárez. Y el movimiento que empezaba a hacer palpitar que llegaba al gol. Y aquí tenemos una vez más cómo se mueve dentro del área. Qué inteligente. Qué estiro libre para Uruguay que lo patea Luis Suárez. La pelota pega en el travesaño y sale. Con la pelota parada también Uruguay se hace muy fuerte. Con este hombre no estuvo Forlán, pero el hombre que juega en la Premier League iba a tener una noche fantástica. Mérito del entrenador. Gargano, Forlán, Fuchile, Hernández y Maxi Pereira. Cinco que habitualmente juegan o, en el caso de Hernández, alterna para jugar y entrar. Y terminó ganando por goleada. La pelota parada, que siempre maneja muy bien Uruguay. Es el chico Ramírez, que hoy jugó en el lugar de Forlán. O al menos lo reemplazó a Diego Forlán. Joder del Bologna. Sí, señor. Anduvo muy bien todo el equipo. Este mantiene la base, mantiene la estructura, mantiene la mística. Los jugadores. Y después seguramente lo agradeceremos con la Torre y con el Bambino. A diferencia de lo que pasa con los jugadores argentinos. Rinden más en la selección uruguaya que en la selección... Que en sus equipos. Que en sus equipos. En la Argentina pasa lo contrario. Y esta es una jugada bárbara. Cómo el equipo presiona rápido. Y lo buscan al número 9, a Luis Suárez. Que tiene tiempo para controlar una defensa que está abierta. No van encima del hombre. Y lo pagan muy caro. En el cierre, ya en el final de ese primer tiempo, una muy buena definición. De manera vertical hacia adelante. Y Uruguay que pasaba a ganar 1-0 el partido. Un detalle que tiene que ver con el partido. Todo el mundo le va a caer al resultado por lo que le pasó a Chile. Este es el tercer gol de Suárez. Todo el mundo le va a caer a Chile el segundo gol. Le va a caer y van a decir que fue goleado por lo que vivió en la semana. Y hay un gran mérito de Uruguay. Gran mérito de Uruguay. Qué buenos dos mediocampistas centrales que tienen. Se entienden a la perfección. Tremendo. Así como Cavani y Suárez se entienden a la perfección. Realmente bárbaro el conjunto uruguayo. Entró el loco Abreu encima. Y salió Gastón Ramírez. Más poder ofensivo. Para un equipo que tenía el plantel, por ejemplo, Emiliano Alfaro. Que en la Argentina fracasó. En Uruguay. Fue llamado de última por las lesiones que sufrieron Forlán y Hernández. Sí, señor. Acá hay un gol anulado a Chile. Buena asistencia de Milosevic para Matías Campostoro. Que define de primera y vence a Muslera. Valdazzi lo anula a instancias de línea. Porque el jugador la peina. Exactamente. Muy bien por el asistente. Eso es lo que le reclamaba Lugano al asistente. Qué bárbaro cabezazo de Suárez para marcar el tercero. Otra vez el centro desde la derecha. También con esto juega siempre Uruguay por los costados. Cáceres es el que trepa. Suárez y un cabezazo perfecto. Suárez, perdón. Cáceres ha jugado. Defensor central con línea de tres. Defensor central con línea de cuatro. De lateral por la izquierda. Y hoy jugó de lateral por la derecha. Es que claro, la presencia de los monstruos que tiene como centrales Uruguay. Lugano, Godín, Victorino cuando juega. El mismo Scotti. Hace que Cáceres se tenga que correr a jugar al costado. Pero habla de la ductilidad del futbolista. Y del fruto o el jugo, por llamarlo de alguna manera. Que le sabe sacar el entrenador. Para saberlo ubicar en un sector de la cancha. Donde a lo mejor no le rinde tanto. Recordemos en el Mundial. Es cierto. Aquí la asistencia de Cavani. Que hoy no pudo convertir. Pero es importante. Estuvo en casi toda la jugada de los goles. Y el tanto de Suárez para el 4-0. Una Uruguay que viene de ser campeón en la última Copa América. Que se disputó en la República Argentina. Ahora con paso firme. En estas eliminatorias rumbo al próximo Mundial de Brasil. Hay cambio. Muchos aplausos. El delirio de la gente. El reconocimiento para el 9. Hasta los compañeros se ponen de pie para aplaudir la salida de Luis Suárez. Entra Cristian Rodríguez. Todo el centenario aplaudiendo a este hombre. Que siempre está con una sonrisa. Imparable lo de Luis Suárez. Hubo alguna chance Chile en el cierre. Pero no pudo con Buslegra. Que mantiene el rendimiento que tuvo durante la Copa América. Allí está el hombre que se lleva un poco sentido.